¡Suscríbete al canal! 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 Con libertad. Nada que ver con el instituto donde está ahora. Yo creo que Mosca en un lugar así se va a portar mucho mejor. Eso espero. No fue nada fácil conseguir el traslado. Usted me dijo que yo era una chica buena. Pero a mí me parece que usted es mucho más bueno todavía. Buen día. Buen día. Pero miren qué sorpresa. Hola, Maru. Hola. Hola, Mili. ¿Qué dicen? Es una visita relámpago porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, pero un ratito se van a quedar, ¿o no? Sí, pero ¿cómo anda la venta? Más o menos anda la venta. Lo que pasa es que acá no pasa mucha gente. Y sí, pero no me puedo ir a la calle porque viene la policía y me saca todo. Sí. ¿Quieres que yo te ayude a vender? No, está bien. No hace falta. Gracias, Maru. Ay, mirá qué buena vendedora que es. Señor, señor, miren. Me la gusta y encima está la oferta. Se perdió la oferta. ¡Señora! Este es el más lindo color que tengo y encima están en oferta. Sale uno con diez. Son pelinas. Y son purines. ¿Qué es traducirlo? Cualquier cosa. ¿No sabés cómo es, Maru? Qué barro. Pero mirá, la mujer le está sonriendo. Ya se la metió en el bolsillo. ¿Cuánto me elegiste? Mirá, acá tiene uno con diez. Ah, bueno. Uno con diez. Ay, gracias. Mamá. Me dijo que no la necesitaba, pero yo la convencí. Sos un genio, mirá. Maru, ¿vos sabés lo que sos en realidad? No, una gran cara dura. ¿Y Ginette lo vio? Sí, sí. Pobre Maru, la que le espera. Sí. Si Ginette antes la aterrorizaba, pero con que su papá andaba por el hogar, no me quiero imaginar ahora. Ahora que Ginette lo sabe, ¿qué va a hacer? Otra de sus maldades. Qué duda cabe. ¿De qué tal le hicimos un cerveza de saltar, nena? ¿Sabés? ¿Y a ver, ¿venís a jugar? No, hija, a menos que la casa tenga unos cimientos muy fuertes, porque si no, seguro que yo salto y se viene abajo. No, 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 esta vez no. Y a ver, tú que seguro no tienes ningún problema para saltar, ¿por qué no saltas por mí? A ver. No tengo ganas. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la naricita? ¿Los deditos? ¿Pero qué te pasa? No, no quiero jugar. Vamos, ven, ven conmigo, vamos. No, anda, anda que yo te veo. ¿Me miras? Pero me miras, ¿eh? Bueno, ahora vas a ver lo que hago. Bueno, voy a saltar. ¡Bien! A ver, dejadme espacio. Bien separado. Allí voy. Totalmente incoordinado. Eso lo dices porque no estás saltando tú. Mi querido, desde que yo era chiquitita, nadie me ganaba estas cosas. Me gustaría verlo. ¿Quiere verlo? Sí. Por favor. Por favor, no te guste más. Huele al caupín. ¡Quin, quin, quin! La cejera y el perejil. ¡Me puse bien! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ginette, viniste. ¿Por qué no jugás con nosotras al elástico? ¡Dale, por favor! ¡Basta! ¿Qué es todo este alboroto? Señorita, nosotros con Saverio queríamos mostrarle a la chica... No creo que la función de ustedes dos sea jugar. Vos te vas ya mismo a tu puesto de trabajo en la estina. Sí, señorita. Bueno, yo también, señorita, me voy para la cocina. Permiso. Vení, mi amor, pasa. Séntate. Tengo noticias. Y lamentablemente no son buenas. ¿Qué pasa? Tu papá estuvo acercándose a Maru. ¡No puede ser! Sí, ya los vi en el parque. ¿Trato de pegarle o lastimarla? No, 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 mi amor, tranquila, no. Por ahora se comporta muy correctamente. O por lo menos eso es lo que me pareció a mí. Qué raro que Maru no me haya contado nada. ¿Con lo emocionada que estaba con tener noticias de él? Es que tal vez él le pidió que no dijera nada. O se acercó a ella con una personalidad falsa. No entiendo. Digo que tal vez Maru no sepa que ese hombre es su papá, ¿entendés? ¿Y para qué haría él una cosa así? No lo sé. Ahora no podemos perder el tiempo adivinando qué intenciones tiene él. Lo que vos tenés que hacer es tratar de sacarle a Maru todo lo que más puedas. Sin que ella se dé cuenta. Bueno, voy a tratar. Y si ella no sabe que ese hombre es su papá, mejor así. Vero, quiero comentarte otra cosa. ¿Qué? Es muy probable que la señora Marta las invite a vos y a tu hermana a pasar el fin de semana a la casa de ella. Ay, no, yo con todo esto no tengo a nadie a ningún lado. Pero Vero, esto puede ser muy bueno para Maru, y más en este momento. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno. Entonces voy a ir. Rica la pizza, ¿eh? Bueno, y contame, ¿de qué pensás buscar trabajo? Y de mecánico, porque mi viejo era mecánico y bueno, yo aprendí mucho de él. Vamos a ver si consigo, lo que pasa es que está dura la mala, ¿viste? Sí. Ah, no, no puedo venir por eso, vení a avisarte. ¿No te guía? No, pero de verdad, los patrones la necesitaban porque tenían una reunión, se tuvo que quedar. Bueno, entonces te vas a tener que quedar vos sola. No, pero pará, pará, no me sirve si te quedan, te tenés que quedar vos. ¿Para qué me voy a quedar yo? Si viene la vieja y no te ve a vos, es lo mismo, se va a enojar. Piojo, no habíamos quedado en esto. Pero no seas ridícula, Clarita. Ese hombre es un caballero, ¿qué te puede hacer? Mirá, tiene el comportamiento de Martín Borán. Si se porta como él, salgo corriente. No, no seas tonta, mirá la cara, mirá esa cara, esa cara de bueno que tiene, mirá lo que es, es divino. Me lo come, me quedaría yo con él, además, escúchame una cosa. Che, 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 ¿qué le dijiste? ¿Eh? No, 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 no. Bueno, ya bien, me convenciste. Pará, pará, ¿qué te dijo? No, le dije nada, le dije que sos una gran persona, que te tiene que hacer el favor. Bueno, así que los dejo, ¿eh? Portate bien, Clarita, ya sabés lo que es. Ah, encima cargadme. No, en serio te digo, Clarita. Yo te digo, la verdad, te dejo con él, porque tengo mucha confianza en ese chico. En vos no tanto, pero... Esto lo dejo, lo dejo, lo dejo, porque yo lo demás. Pero llévense bien, como Clara y Yema, puede ser, ¿no? ¿Es usted? Chao, chao, chao. ¿Qué es, claro? ¿Qué es? Este es de ojos. Estaba rica, ¿no? Sí. No comés más, ¿no? No. No, gracias. ¿Tengo un café, querés? No, tengo un café, si querés. Bueno. Pasaron la noche juntos. Y solos. Grande, Pochi. No habrá rugado, ¿no? Bueno, eso no... Dice, no me hagas quedar mal con Don Ramiro, que si no, yo misma le voy a pedir que te traslade otra vez, pero al Polo Norte. Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de averiguar la dirección del hogar nuevo. Así se la mandamos directamente ahí. Gracias. ¿Por qué? Por lo que hiciste por mi hermano. Mira. Ahora lo importante es que tu hermano cambie. Yo sé que va a cambiar. Él va a ir por buen camino. Ya vas a ver. ¿Tenés frío? ¿Eh? No, no. Está bien, está bien. No, pará. No podés seguir durmiendo en el piso frío. Mira, si no me tengo que ir a una silla. Prefiero al suelo. Otra no me queda. Sí que hay otra. ¿Estás segura? Sí. En serio. Si no supieras que sos un buen chico, no te diría de venir a dormir. No, pero... Esa, no me parece correcto. Esa, yo me quedo acá. Dale, Pochi. Mira, si no venís vos, voy yo al suelo con vos. No, está bien. Pará, pará. Pará. Hasta mañana. Mariano. Todo mañana. Clarita. ¿Qué? No, que te quería agradecer todo lo que haces por mí ¿Qué? ¿En serio? Bueno, hasta mañana Hasta mañana Mili ¿Vamos a ir esta tarde? ¿A dónde? A ver, señor triste Depende, si hiciste la tarea, vamos La voy a hacer bien rápido para poder ir Pero esa tarea tiene que estar bien hecha, si no, no vamos ¿Por qué tendrá la cara tan triste, señor triste? ¿Qué se llama? Por ahí está enamorada de una mujer Y la mujer se le fue O peor, se le murió Ay, Maru, no seas fúnebre ¿Y qué? ¿No pasa eso a veces en las películas? En las películas pasa de todo Por ahí la mujer vive Pero se fue con el millonario Y el millonario tiene un auto importado Y tuvieron dos hijitos Rubios de ojos celestes Ay, Maru, ¿por qué no te dejas de fantasear, si? Si te querés enterar por qué tenía la cara triste Bueno, ya lo vas a saber Va, si él te lo quiere contar Seguro Seguro que la mujer Lo dejó Porque el señor triste Es pobre Ay, basta, Maru, por favor Basta, si Pero todavía no están listos ustedes dos Sí, señora Ya, vamos, ya Fisque, fisque, vamos Chicos, digo yo ¿Por qué las chicas no se ponían de acuerdo Y hacían algo para que Ernestina tuviese que renunciar? No era tan fácil No No, porque cuidar a las chicas en el trabajo de Ernestina Sí, cuidarlas sí, pero maltratarlas no La que sí hubiera tenido que renunciar a su trabajo Era Dolores La ex novia de Martín Sí, sí, tenés razón con la que se mandó Sí, puso la foto de él y Belén besándose en la fábrica Y no renunció No, todo lo contrario Su odio hacia Martín fue creciendo día a día Te odio, Martín Y te juro que te voy a destruir Me voy a vengar de todas las humillaciones que me hiciste pasar Vos tenés que entender que Martín está enamorado de Belén Contra eso no podemos hacer nada Por lo menos por ahora Así que No sé, lo mejor sería que Bueno, que te cases con Tobías Y que te olvides de todo esto Martín es el pasado No es tan fácil Martín va a estar siempre ligado a mí de alguna manera Hay algo que nos va a unir para toda la vida No te entiendo Estoy embarazada Y mi hijo es de Martín Uy, qué mal Al final el padre lo obligó a casarse a Martín Eso era lo que Dolores quería Pobre Belén Bueno, pero no te preocupes Porque el amor siempre es más fuerte Gracias a Dios El amor siempre es más fuerte Debe ser por eso que yo creo que en el fondo Mi abuelo Ramiro Morán A mí me quería de verdad También debe ser por eso que Dolores No consiga que Belén se separe de Martín Y también por eso Debe ser que Maru sin saber quién era el señor triste Lo quería como si fuese su papá ¿Se dan cuenta? El amor siempre triunfa Hasta mañana Chau, chau La llevo en mi memoria Había una vez Una familia grande Y un cuento viejo La llevo en mi memoria La llevo en mi memoria CC por Antarctica Films Argentina